Aterrados se encuentran los vecinos del cruce de la calle Las Gaviotas con el Girón, Picaflor, en la urbanización Horizonte, en Zárate, tras el asesinato, como tú bien refieres, de una mujer ocurrido la tarde del último miércoles. Y es que en el punto de donde me encuentro fue que Sofía Chumbes, changanaki de 31 años, fue ultimada a balazos por delincuentes tras resistirse al robo de sus pertenencias. Ella, como se puede ver en imágenes de las cámaras de seguridad, salía de su centro de labores una fábrica ubicada a pocos metros en el momento que fue interceptada por dos zampones que iban en una moto lineal. Ellos esperaban en la zona cualquier incauto y fue lamentablemente ella que iba con el celular en la mano, la víctima de los delincuentes, que no dudaron en dispararles. Los vecinos refieren que los asaltos, Pedro, aquí son constantes y siempre de sujetos a bordo de motos lineales. Están aterrados, temen hasta salir de sus viviendas a ciertas horas porque refieren que los asaltos, la criminalidad en la zona ocurre a plena luz del día. Escuchemos. Escuchamos solamente un disparo, pero ya la chica estaba en el piso. Una moto lo esperaba ahí al chico y se subió a la moto y se fueron por acá, por allá. ¿Intentaron auxiliarla, me imagino? Sí, ya comenzaron a salir los vecinos, pero ya no había nada que hacer, ya está muerta la chica. Sí, siempre está en moto lineal, todos los que roban son en moto lineal, siempre están dos. Por eso ahora da pánico ver tanta... por acá un montón de motos pasan lineales. ¿Y a raíz de este hecho ha habido mayor presencia de serenos policías o nada? No, nada, igual. Este chico de la moto siempre andan acá por acá robando. ¿Roban la moto lineal? Sí, la moto lineal, siempre. Pasan por acá y yo no sé hasta dónde, no hay seguridad acá. ¿A partir de qué hora es más en la situación de inseguridad se agudiza o cuando ocurren estos asaltos que usted menciona? Por ejemplo, uno es en las mañanas, en las tardes y en las noches. ¿Ustedes están aterrados a raíz de este hecho? Claro, ahorita hay más cuidado con nuestros hijos, pues, porque ellos también de colegio, universidad. ¿Temen hasta dejar que salgan a jugar a la calle? Igual, ya no, los chicos no salen mayormente acá a jugar a la calle. Los vecinos piden mayor presencia de serenos y personal policial en la zona, Pedro, porque viven aterrados y ya no saben qué hacer ante el avance de la AMPA. Esta es la información que tenemos en vivo para éxitos en Lima, los 95.5 de la FM, la voz que integra al Perú.